Gracias a todos ustedes, muchachos, por siempre diferenciar la profesionalidad con el chisme. Así que si usted quiere continuar con nosotros a través de las redes sociales, usted puede entrar a través de mi cuenta de Instagram, arroba al ritmo de la farrandola TV, y allí podrá disfrutar de los videos y las informaciones que brindamos en este espacio. Nos vamos con la primera noticia, y es que Mía Cepeda, pues, enciende las redes sociales con un candente video donde ella está dando de qué hablar con sus culvas, con su busto, entre otras particularidades físicas. Pero también habló Mía Cepeda concerniente a la salida de Leonardo Villalobos, quien era gerente de producción del canal donde ella pertenece, y ahí habló de todo. Dice que gracias a él, pues, ella ha sufrido mucho. La producción de su programa, La belleza es mía, y otros espacios, y así como figuras que han sacado sus proyectos del canal, porque éste ha coartado su talento, y además ha coartado el trabajar dentro de la misma plataforma del grupo donde pertenece o pertenecía el señor Leonardo Villalobos. Eso lo dijo Mía Cepeda. La Rosmaría, pues, después de tener tanto tiempo, pues, de negar el romance que tiene con el productor musical DJ Sammy, pues, en este caso, pues, a través del primer impacto, pues, éste dio la noticia en exclusiva, y confirmó, sí están enamorados, tienen un mes de relación, y en este caso, pues, ya Sammy acaba de decir que ha sido muy maltratado por el público y por las redes sociales, el cual lo han acribillado bastante. También DJ Sammy dijo que está contento de que Yailin esté brillando con luz propia y que tenga una relación estable como ella siempre ha querido. ¿Qué querrá decir con esto? No entendemos. A Damaris López, pues, está más que decepcionada de la vida, y que dice que, en este caso, como Luis Fonsi, desde el tema Despacito hace tres años, ha sido todo un éxito, pues, le llegó los royalty publishing de YouTube, pues, éste está cobrando desde el pasado miércoles doscientos cincuenta millones de dólares de publicidad que ha hecho o lo que ha generado este tema a través de sus plataformas digitales, y dice a Damaris López, wow, doscientos cincuenta millones, wow, este no es mi año con él. Si estuviera con él, estuviera gozando de esa y otras oportunidades económicas con Luis Fonsi. Así que, lamentablemente, Damaris, se te fueron las guaguas. Otra de las noticias que está dando que hablarle es el concierto que brindó Don Omar, donde éste acaba de parar ese show porque el público no se sabía el tema. Ella y yo, un tema donde ha tenido bastante trascendencia a nivel mundial, y el público, a través de los demás conciertos que ha estado dando éste, pues, lo han tarareado. Pero, en este caso, esto pasó el pasado sábado, y el artista, pues, se quilló con los músicos, con la banda, y paró todo para ver si el público o está incómodo o qué es lo que está ocurriendo con esto, porque debería aprenderse la canción. No todos debemos aprendernos la canción. Otra de las noticias que está pasando en las redes sociales, y es que Cardi B, pues, está dando noticia y ahí está defendiendo a Yailin, la más viral, junto a la relación que tiene con Anuel. En este caso, dice ella, que la gente debe aprender a querer y amar o desechar. Que por qué critican tanto a Yailin, si es una muchacha que trabaja, que se ha puesto para lo de ella, para poder trabajar y brindar lo mejor que ha hecho hasta el momento. Dice Cardi B, que los dominicanos se pisan uno con el otro, y que no debería ser así, sino apoyarse mutuamente para poder brindar lo mejor. Así que Cardi B se regó en las redes sociales y esto lo ha puesto bastante incómodo. Nosotros aquí terminamos con nuestro material. Nos vemos la próxima semana y nosotros continuamos.